Hola que tal amigos de Horizonte Veracruz, estamos aquí en el primer festival de la cerveza 2014 en el puerto de Veracruz, ya era hora, ya era justo, y bueno, vamos a conocer un poco de las cosas cerveceras, como pueden ver hay demasiada gente y vamos a ver que podemos encontrar. Estamos aquí ya con mi primera cerveza y es Coronela y me encuentro aquí con, ¿cómo te llamas amiga? Hola que tal, mi nombre es Irina Palmer. Irina, ay que bonito nombre, bueno, cuéntanos qué es Coronela. Bueno, Coronela es una cerveza 100% veracruzana, está inspirada más bien en la mujer, en lo que somos las mujeres decididas, independientes, es una cerveza oscura, es una cerveza de la línea de Douglas, y pues es una cerveza muy ligera, tiene grados de alcohol de 5.0, entonces yo le recomiendo mucho, tanto a hombres como a mujeres, que antes de empezar la fiesta yo creo que lo mejor es tomar Coronela para entrar en calor. Oye, si es cierto, la textura de los tostados, todo vaya súper ligero, aparte que no te queda el sabor fuerte, pero sabe el tostado del grano, la verdad está muy chida. Sí, hay personas que nos han dicho, bueno, te queda un sabor, un poquito de chocolate, hay personas que nos dicen que al café, y realmente en los ingredientes no contiene café, simplemente es el grado tostado que está manejando la cerveza Coronela. Oh, perfecto, bueno, ¿y dónde podemos encontrar Coronela? ¿Aquí en Veracruz? Mira, aquí en Veracruz se pueden encontrar en Plaza Pulpo, en lo que es en el lugar, creo ya, o en Beer Box, en Plaza Vela, o en WinArms, ahí también la pueden pedir. Como de rayo, noticias del gallinero, noticias del gallinero, qué buena. Pasamos por una donde vaya, qué color, qué sabor, ¿cómo te llamas? Manuel. Hola Manuel, ¿qué podemos encontrar y cómo se llama tu cerveza? Pues somos retocheleros y tenemos cervezas artesanales de Guadalajara, tenemos clara, ámbar, oscura, negra, y tenemos cervezas importadas de Alemania, una Dunkel con 8 grados de alcohol. La que más vendemos es la cerveza Stout, que tiene notas de café y la Porter tiene notas de chocolate. La que voy a probar, ¿cómo se llama? Se llama Dunkel y es una cerveza Schmucker de Alemania. Es de 8, oh sí, 8 grados de alcohol. Sí, se siente. Se siente y la verdad es un sabor súper fuerte, pero rico a la vez y se siente el tostado. ¿Es artesanal? No, es de producción masiva. Oh ya, perfecto. Y bueno, aquí en Veracruz, ¿dónde te podemos encontrar? Tenemos servicio a domicilio desde una caja, le enviamos desde Guadalajara, no tenemos representante todavía en Veracruz. Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿algún Facebook o algo donde los podamos encontrar? Sí, tenemos nuestro Twitter en reto, arroba retocheleros y la página de internet retocheleros.com Ahorita nos topamos con una cerveza algo extraña, pero chida y con ella también, entonces, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mayra. Hola Mayra, ¿cómo se llama la Casa Cervecera? Mira, nosotros venimos representando a la Belga, ¿ok? Una cerveza de Belga que la importamos es algo muy característico de estas cervezas, que son altas en grados de alcohol. Algo que tienen también mucho es que son cervezas que tienen dulces, ¿vale? Hay varias cantidades de estilos, por ejemplo, esta que fue la prueba que tú tienes, que es la Barbo, es un estilo bock, es un estilo oscuro, tostado, pero tiene un toque de miel. O sea, al final, o sea, te deja el toquecito de miel por el estilo que es. Son estilos tradicionales, ahorita ya no tengo muchos, por ejemplo. Ay, eso es muy bueno que no tengas ya muchos, digo, fue una buena. Es que fue la Belga, me lo he quedado, me lo he quedado, me lo he quedado, me lo he quedado. No, la verdad es muy bueno. ¿Qué cervezas te quedan ahorita? Y qué tope, platícanos de cuáles fueron las que vendiste para saber dónde las puedes encontrar. Mira, por ejemplo, esta cerveza es un estilo wheat beer, es un estilo de trigo, tiene unos aromas herbales, que al momento que te la tomas es una delicia. O sea, te refresca y con este calor aquí quedas en Veracruz y dices, no, 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 te cae así como agua. Claro. Te cae como agua, es delicioso, te la recomiendo mucho. Otra, por ejemplo, que es muy tradicional dentro de Bicca, son las floreps, son triple de abadía, son como que hechas por las luces, así literal. Este es el triple de fermentación. Son tres estilos de esta marca que se manejan, que es la floreps prima, que lleva una sola fermentación a alta, a la alta temperatura, ¿no? Pero es un proceso muy largo para hacerlo, entonces tienen grados de alcohol muy fuertes, tienen entre 8 y 5 grados de alcohol. Otra que tenemos es una de doble fermentación, déjame ver si me queda, no, si ya se termina. Esta tiene doble fermentación, un grado de alcohol un poco menor, pero son cervezas que al momento que las tomas no te sabe tan fuerte el alcohol, las partes saben ligeramente a dulce. ¡Ara, qué rico! Entonces, me comentaba que tenían de cereza también. No, 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 sí, no, 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 no. También manejamos mucha cerveza de sabor, tenemos de cerezas, tenemos una cerveza que se llama Newton, que es una, se dice de trigo con un toque de manzana verde, entonces es muy fresca, dulcecita, para acompañarnos a la comida, es deliciosa, a veces es súper recomendable que tomen cerveza, en la comida una diaria es súper recomendable, para la salud, para lo que quieran, entonces a tomar cerveza y de la verga, ¿verdad? Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? En Facebook, Twitter, página web, algo. Entran en lo que es en Facebook, en Twitter, así ya como la belga, pero también aquí en Veracruz nos encuentran como Beer Box, nosotros los venimos representando, aquí en Boca del Río tenemos una sucursal, manejamos 67 sucursales en toda la república, entonces ahí nos pueden encontrar, encontrar diferentes estilos de cerveza, muchos de los que están aquí nos encuentran ahí, en Beer Box, en el... Ya, 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 lo estoy entrando, la verdad es que esta cerveza con miel está muy, muy buena, y lo que dice ella de que al final te deja el sabor de la miel, vaya, que sí es cierto, me voy a comprar como una caja de pura cerveza. Ya, ya vamos a hacer, vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí mi agosto, vamos con descuento. Nos encontramos aquí con, ¿cómo te llamas? Esteban Pacheco, de Cervecería Pacheco. Ok, y bueno, nos va a platicar qué tipos de cervezas podemos encontrar aquí. Básicamente manejamos ahorita la Indecorosa, es nuestra cerveza campeona el año pasado en Cerveza México, que es un festival de cervezas en el DF, es un estilo India Pale Ale, es un estilo de origen inglés, que llevaban a la India en la época de la colonia, para que aguantara el viaje en barco, le agregaban cargas extra de lúpulo, porque es un conservador natural, y lo que fue el resultado fue una cerveza muy aromática, fresca, amarga, con notas cítricas, porque el lúpulo da ese tipo de notas, entre otros sabores que puede tener. Y, pues, una cerveza fuerte, es una cerveza arriesgada para un evento así, pero nos gusta proponerla, porque es un estilo muy bueno para el calor y para, o sea, en el calor nos te toca tanto una cerveza tostada, una cerveza con café, sino una cerveza mucho más fresca, mucho más, así que, que sea fuerte, pero que no sea muy intensa, digamos, en cuestiones de sabores para el calor. Claro, si siente, de hecho lo acabo de probar, si siente los cítricos así, muy chidos, súper ligeritos, ¿no? De trancazo, por así decirlo. Es que hueles primero, y ya conforme vas viendo, ya ahora sí la vas tomando. Ok, bueno, ¿dónde las podemos encontrar aquí en Veracruz y en redes sociales? Básicamente, venimos un poco a abrir mercado, pero estamos en Cervecería del Puerto, y pues en redes sociales estamos como, en Twitter como Cerveza Pacheco, y en Facebook como Cervecería Pacheco. Ok, perfecto ¿Algo más que desees agregar acerca del festival de la cerveza? No, pues la verdad es que muchas gracias a toda la gente que se dio una vuelta Muy buen festival O sea, es una primera vez No se desanime Todavía hay michelada, todavía hay solo en México Ya este tipo de cosas no se encuentran Pero pues es un evento que empieza Y está padre que tengan este tipo de iniciativas Y abran mercado para la gente como nosotros Pase, pase usted Atrévase a probar algo diferente, algo distinto Salga de la misma cerveza aburrida de siempre Pase, pase Para eso usted pagó 50 pesos Para salir de la monotonía Atrévase a preguntar, no le vamos a cobrar Pase Usted vino a disfrutar una tarde y probar cosas distintas Y vino a comprar cervecita con chile y limón Pues aquí no es el lugar Aquí hay una cerveza 7 veces campeona del mundo 9% de alcohol No tan licorosas, achocolatadas Maderosas Pase usted Pase Atrévase a probar algo distinto No tenga miedo ¿Cuánto tiempo lleva el de nubio? ¿Qué onda? Súbete, vente, córrele ¿Cómo que no sabe cuánto tiempo lleva el de nubio? Vente, córrele, córrele Ya se lo vio Cinco meses Siete, ya no lleva la cuenta Para que vean cómo lo desprecia Arriba a las mujeres que desprecian a los hombres Así es como hay que tratarlos Si no se salen del huacán Lucy, ¿dónde están los garochos? Ahí está Venga, Jekoflow Suelta la música ¡Ya! ¿Dónde están los parámetros para ella? En este momento estás en la televisión Por favor Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No vamos a salir con lo mismo, hija Por favor Ponte activa Por favor, por favor Ya viste cómo está la competencia Si les ganas Confío en ti ¿De dónde es que eres? El representante de todo un pueblo jarocho Porque Jarochos 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 Jarochos, jarochos, jarochitos Jarochos 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está